en powerside como se comercia como ya he comentado antes aquí no hay oro aquí hay ítems se suele comerciar con ítem y se suele usar orbe de caos la orbe de caos es la moneda de cambio hay varias páginas que de hecho no voy a aplicar aquí porque es un tema muy intenso y la verdad que comercializar de primeras siendo novato es tontería y como es un tip para novato no lo voy a aplicar pero si lo quiero informar porque diría que un vídeo informativo para comercializar con otros jugadores no hay oro vale no hay oro que para vender como pasaría por ejemplo en otro juego como por ejemplo lineaje wow o ion aquí cuando vendemos nos dan ítem y aquí hay truques hay muchas páginas donde podemos digamos poner a la venta nuestro objeto por ejemplo yo tengo esta arma que me ha caído taladro de sanguinario cuchillo para desollar es uno épico y no me vale para nada y quiero venderlo quiero venderlo a alguien pues lo puedo poner en esa página ese ese y te pondrá ahí con mi digamos con mi nick y si alguien está interesado entrar al juego me buscará y me mandará un mensaje privado y dirá mira que te lo compro claro está ahí tendría que poner cuánto vale el tema de cuánto vale hay varios macros perdón varias aplicaciones que se instalan junto con el juego que dice cuánto vale también si tenemos un elijo premium podemos venderlo si podemos venir aquí y segundo botón o no hay por aquí algo para poner poner a la venta y siempre quedan aquí a la venta y la gente podrá verlo podrá ver los ítems a la venta es un rollo de un rollo muy extenso que habría que explicar en otro vídeo y que ya hay youtube que le han aplicado y no voy a aplicar aquí porque es muy tenso porque con que sepáis que para comercializar se hace con los propios ítems vale o basta y que de primero la verdad no lo vais a necesitar porque va a caer todo todo del suelo ya si buscáis algo específico para alguna build ya sería para niveles muy altos y seguramente trataría tanto en el tema del comercio sin más damos paso a la tienda el último punto del vídeo como ya vengo diciendo en el vídeo es una guía para novatos no voy a desarrollar nada porque no llevaría cada punto nos llevaría más de 20 minutos pero creo que entender que la tienda de power side y esto hace que digamos queramos más al juego no es pay to win la tienda se basa en vender cosméticos cosméticos vale todo tiene se doy cuenta efecto que de cadavera ártica por el aura todo es cosmético por ejemplo se doy cuenta veis mi skin esto es cosmético creo que se puede abrir por aquí cosméticos veis tengo aplicado esto cambia la apariencia de cualquier armadura equipada por la armadura de fuego esta me la dieron en una página web vamos esta fue regalada para que lo veáis son cosméticos lo que vende la tienda nada de pack para que vamos para que se abre el puto pero nada ya que hay que saber que en el juego no hay pvp abierto el único pvp que hay si hace charenas a mí si podéis vamos querido dar un paso por la tienda podéis pasar mismo verlo veis golem mecánico reemplaza el golem invocado estándar por una versión mecánica es todo es todo cosmético quitando el tema de las pestañas de alijo que lo que hacen es alterar nuestro alijo que bueno que aunque no sea necesario alterarlo pero si nos facilita el tema del alijo ya cada cual lo vea como quiera pero si doy cuenta no hay nada que digamos que vaya que vaya a alterar entonces si le damos al paquete de inicio a ver a ver que no dice no me puede tener lo que trae pero bueno veis efecto de armadura todo es que un puntazo hombre te vale cuatro milímetros puntos pero la delta no es pay to win ya os digo no suele ser pay to win nada incluso podemos comprar cosas para nuestra guarida y poder poner a mona o mascota que no hacen nada solamente es cosmético este saguoso viajará junto a ti en tu aventura nada te sigue y ya está vale incluso la guardia que dejamos al caminar podemos comprarla es todo cosmético es lo bueno de la tienda que es todo cosmético nada de spy to win y mola así que ya sabéis si queréis contribuir con el juego podéis entrar en la tienda y lo que si merece la pena comprar es trabas de alijo bueno pollo esto ha sido el vídeo de tips de powerside me he dejado cosas en el tintero si me he liado si es un poco confuso posiblemente pero que sepáis que bueno el juego si te gusta este tipo de juego es muy completo complejo pero completo y cuando empiezas a jugar te engancha porque por su complejidad por el reto de evolucionar por el reto de llegar a ser de el personaje hacerlo más fuerte de equipar de estabilidad y ver con que la puedo mezclar para hacer daño destructivo el juego mola te implica a eso a que tu personaje al desarrollo del personaje hacerlo lo más cabrón posible estos tips de hecho podría haber hecho un vídeo único por cada tips pero que he querido digamos meterlo en este vídeo no sé cuánto durará cuando lo edite para que lo tengáis todo bien engloba hito vale y bueno y tengáis un vídeo de referencia para esos novatos que van a empezar ahora en paz pues hay cuando empezado y anda un poquito perdido así que ya sabéis que gracias por haber visto el vídeo recordar que los directos lo hago en twitch podéis seguirme en mi canal de twitch que ya sabemos tv y nos vemos en el siguiente vídeo directo así que ya sabéis un fuerte like y nos vemos en otra ocasión adiós conmigo ¡Suscríbete!